Muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo un vídeo que llevo dándole vueltas toda la semana, cómo podía prepararlo porque me parecía súper interesante y me veo prácticamente obligado a debatirlo con vosotros, transmitiros mi opinión y por supuesto muy importante que en los comentarios me dejéis la vuestra. Esta semana, como todos sabréis, hemos tenido en WWE los shows After Mania, los programas de Royce McDowell Live después de WrestleMania 35 y pienso que nos hemos liado a hablar de cosas y nos hemos saltado la más importante y me meto yo también en el grupo. Es un segmento que sucedió en Monday Night Raw y que yo cuando hice la review no le di importancia pero me lo he visto 4, 5, 6, 7 veces durante estos días y es que cada vez que lo miro me parece más interesante que la anterior. Antes de empezar a analizar este segmento y a comentarlo con vosotros, me gustaría que revisaseis si estáis suscritos al canal ya que estamos a punto de llegar a la bonita cifra de los 40.000 suscriptores. Me haría mucha ilusión llegar lo antes posible, así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana de notificaciones y deja un me gusta al vídeo si te ha gustado, por supuesto. El segmento que menciono es el regreso de Sami Zayn. Como todos sabemos, esta semana Sami Zayn hizo su regreso, tuvo un combate contra Finn Balor por el campeonato intercontinental, combate del cual la verdad no salió victorioso, pero eso no es lo importante. Lo importante iba a ser lo que sucedía después del combate. Y es que Sami Zayn, todos dudábamos si volvería como Face, como Hill, se fue de WWE, bueno, se fue, ya sabéis, tuvo esa ilusión de WWE como Hill, pero había la posibilidad de que volviese como favorito de los fans y así fue, ¿vale? Antes del combate parecía ser Face, pero después del combate hizo el turn por completo. Y es que una vez Finn Balor le ganó, agarró el micrófono en mano y dijo lo siguiente, vamos a analizar palabra por palabra de lo que dijo Sami Zayn, os lo he traducido al español y así un poquito podemos hablar con criterio. Durante estos nueve meses de lesión me he dado cuenta de lo que me habéis echado de menos. Puedo decir honestamente desde el fondo de mi corazón que no he echado yo nada de menos de esto ni a nadie de vosotros. El ambiente de WWE es realmente tóxico y no es por culpa de los McMahon o de cualquier otra superstar del roster, es por culpa de esta audiencia y de vuestra fealdad. Dejadme ser honesto, yo vivo una vida llena y que me hace muy feliz, pero vuestras vidas parecen estar muy vacías y muy desprovistas de cualquier tipo de significado. Vosotros no disfrutáis de venir y ver un show como fanáticos, solo disfrutáis siendo críticos. ¿Sabéis algo? Solo hacéis que juzgarlo todo y a todos, menos a vosotros mismos. ¿Queréis saber por qué pasa eso? Porque nadie de vosotros tiene las pelotas de mirarse a sí mismo, porque sabéis la fealdad y el cinismo que existe dentro de vosotros. ¿Creéis que sois la voz que debe ser escuchada? ¿O la que tiene siempre la razón? Os estáis convirtiendo en el malvado demonio de la WWE. Os veo en el infierno. Estas fueron las declaraciones de Sami Zayn, que ya os digo a priori, parece ser una simple promo de Toon Hill, el típico personaje que le tiene odio a los fans y quiere ganarse el odio del público hacia su persona, pero realmente si la analizas es una promo brutal, es una pipe bomb de Sami Zayn, que yo no sé si se salió del personaje y lo dijo en serio, porque la ausencia de Sami Zayn una vez se recuperó de su lesión, ya que lleva entre dos y tres meses recuperado, se decía, se rumoreaba que no volvía a WWE, porque esto que hice es cierto, no había echado de menos el trabajo, no había echado de menos a la gente, estaba muy a gusto sin volver a la empresa. Y como bien reitera Sami Zayn en su promo, no es culpa de los McMahon, es decir, de los jefes de la empresa, no es culpa del roster, este ambiente tóxico, es un ambiente tóxico que crean los fanáticos. Y tengo que decir muy honestamente que estoy 200% de acuerdo en esto. Ahora viene la parte del vídeo, que una vez mencionado lo que ha dicho Sami Zayn, yo os voy a dar mi opinión al respecto y espero la vuestra aquí debajo en los comentarios, por supuesto, sin faltar al respeto. Pienso que cada una de las frases, de las palabras que menciona Sami Zayn en su promo, es cierto, no solo si la aplicamos en la WWE, sino prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida. Me explico. Sami Zayn dice que la gente, el universo WWE, no disfruta de pensar, bueno, vamos a ver un show y demás. Es cierto que todos, pagando por un servicio, pagando por un espectáculo, tenemos derecho a quejarnos si no nos gusta, porque al fin y al cabo estamos dando un dinero que, en opinión de muchos, no es recompensado. Pero como dice Sami Zayn, el morbo, el disfrute del fanático de WWE en 2019, se ha convertido en criticar, en el salseo, en las movidas, en las discusiones, en la toxicidad que se crean entre unos bandos y otros, y eso, como bien dice él, afecta incluso al roster de WWE, y Sami Zayn lo ha mencionado, pero estoy seguro de que muchos otros lo piensan. ¿Por qué digo yo que esto afecta no solo a WWE, sino a cualquier aspecto de nuestra vida? Porque es muy cierto, chicos. A día de hoy, las personas, si tenemos cinco cosas positivas y una negativa, al final del día, nos vamos a quedar con la negativa, y lo criticaremos y demás. Por ejemplo, me explico. Tienes un amigo que te ha hecho cinco favores, pero al final del día, te hace una putada increíble. Estoy seguro de que en tu cabeza y en tu recuerdo, va a quedar esa última cosa negativa, y seguro que criticarás su acto, ¿no? Pues a la WWE se aplica lo mismo, chicos. Si te han dado, yo que sé, cuatro programas buenos y uno malo, te vas a quedar con la mierda que se ha vuelto a WWE, con lo aburrido que son los programas, con lo mal que lo están haciendo, porque disfrutamos criticando. Y me meto en el grupo, chicos. Se ha convertido en una normalidad, se ha convertido habitual, que entre fanáticos, critiquemos a la WWE, e incluso nos critiquemos entre nosotros. Durante este Road to Grasselvania, he estado comentando por redes sociales que me ha parecido el Road to Grasselvania sin duda. El peor. El peor, pero es que sin duda. Y también comenté que no era culpa de la WWE, tal vez las historias no estaban siendo las más interesantes, pero no me venía a referir a eso. Me venía a referir que nunca he visto tanta toxicidad en los seguidores, porque yo puedo ser fanático de uno u otro, tú puedes ser fanático de uno u otro, pero al fin y al cabo compartimos lo mismo. La verdad, chicos, me siento muy identificado con este Sami Zayn. Me encanta el personaje que está tomando. Incluso, como he dicho antes, me atrevo a declarar que parte de esa promo fue fuera de su personaje. Pienso que el luchador, que la persona que hay detrás de Sami Zayn, piensa todo eso cuando termina su horario de trabajo. Así que realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Mucha gente a lo largo del tiempo que llevo aquí en YouTube me ha preguntado, Oye, Rolso, ¿por qué simplemente opinas o hablas de WWE en tus vídeos? Estás como apartado de la comunidad de WWE, ¿no? Ya sabéis que entre otros youtubers, o simplemente grupos sociales que se crean en las redes, ¿no? En Twitter, en Instagram, pues suelen debatir y demás. Y yo siempre me suelo mantener al margen. Nunca me ha llamado la atención, porque pienso que gran parte del fanatismo que tiene WWE es tóxico. El claro ejemplo es este ruto de una semana que he mencionado con el main event, la tipo de amenaza femenina. Si estabas con Charlotte o con Ronda, los de Becky te crucificaban y ni te hablaban, o incluso te hablaban para ponerte a parir. Si estabas con Becky, los de Ronda y Charlotte te ponían de que es una sobrevalorada, que qué haces apoyando eso, que no tienes ni idea, bla, 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 bla. A mí todo eso, la verdad, viéndolo desde el ojo de fuera, ¿no? Un poquito, me da bastante vergüenza ajena saber que comparto afición con un grupo de personas, obviamente no todo el mundo. Hay gente que sabe razonar, pero sí mucha gente que disfruta del salseo, disfruta de la discusión, disfruta de criticar. Y hoy en día es algo súper común, súper habitual, que cosa que haga WWE sea mejor o peor, hay que criticarla. Si hace algo malo WWE, por supuesto que soy el primero en criticar y se dice la realidad. Pero también se ve cuando hace algo bien y no hay que sacarle los defectos a todo lo que haga la empresa. En resumen, amigos, el mensaje que quiero transmitir con esta promo de Sami Zayn es que me ha encantado. A medida que la escuchas, te gusta más, realmente lo hace muy bien Sami Zayn y me gusta este nuevo personaje que trae, me crea mucho hype y estoy a muerte con él. O sea, a día de hoy soy fan número uno de Sami Zayn porque pienso exactamente igual. Lo que está destrozando WWE es el universo WWE. Así que, por favor, a partir de hoy, 11 de abril, disfrutar de lo que todos disfrutamos, que es un espectáculo, que es un entretenimiento deportivo y dejemos las críticas, los odios y la toxicidad aparte. Espero de corazón que te haya gustado este vídeo. Si es así, valóralo con un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos más tarde con un nuevo vídeo aquí en el canal de Rolls of Games. Yo soy Robert, me despido. Chao. It's too late to be there.